de los nuevos comisionados del Instituto de Transparencia. Se esperan 17 huracanes que podrían llegar a costas de Jalisco. Protección Civil mantiene un operativo permanente desde el mes de mayo para la prevención en las costas norte y costa sur del estado de Jalisco. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiubra Bopadilla, hace un llamado para que el gobierno federal otorgue apoyo psicológico y legal a los familiares de las personas asesinadas en Tanguato. Con la entrega de silla de ruedas y bastones, el Hospital General de Occidente festeja a los adultos mayores en el marco del Día Nacional del Adulto Mayor a celebrarse el próximo domingo. El Servicio Meteorológico Nacional informa que la tormenta tropical Lester ha ganado fuerza en las últimas horas y podría intensificarse a huracán categoría 1 durante la noche de este día, generando lluvias en los estados de Nayarit, Jalisco y Colima. El secretario de Salud, José Narro, llama al Poder Legislativo para que apruebe la iniciativa que regule el uso medicinal de la marihuana. Narro Robles explicó que no se trata de fomentar el uso de esta planta, sino de abrir el mercado de los medicamentos con cannabis. El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, se reúnen con el enviado especial de la ONU para Siria en un intento para avanzar en las negociaciones de paz para el país del Medio Oriente. El Senado brasileño inició la sesión en que se escuchará a los testigos de la defensa de la presidenta suspendida Dilma Rousseff en una nueva audiencia de la fase final del proceso que le puede costar el cargo y concluirá la semana próxima. Los leones negros de la Universidad de Guadalajara buscan la victoria que les permita dejar atrás la mala racha por la que están atravesando al enfrentar en unas horas más al conjunto de correcaminos.